Hola que tal, un saludo a todos ustedes, parte de su amigo Raúl Capistán Bueno en estos momentos vamos a dar inicio a la grabación de la voz de la canción Amantes Que es una composición de un servidor Y pues bueno, es un video previo al original que después vamos a subir a YouTube Entonces vamos a comenzar Aunque estoy consciente de nuestra situación Te amo, no lo puedo negar Te quiero cada día más Amarte no lo pude evitar Si por ti estoy perdiendo la razón, dime por favor ¿Qué hago? Si tú no estabas en mis planes Hoy mírame, te quiero más y más Tenerte en mí es inevitable Dejarte no podría y si un día tienes la intención Nunca podría olvidarte Amante es la palabra que nos hace diferentes Y que nos ha obligado a ser ocultos de la gente Frente a ellos demostramos una escasa amistad Pero cuando estamos solos Nuestra entrega es total Al final Al final Al final Al final Al final Te quiero cada día más Amar que no lo pude evitar Si por ti estoy perdiendo la razón Dime por favor ¿Qué hago? Si tú no estabas en mis planes Hoy mírame, te quiero más y más Tenerte en mí es inevitable Dejarte no podría y si un día tienes la intención Nunca podría olvidarte Amante es la palabra que nos hace diferentes Y que nos ha obligado a ser ocultos de la gente Frente a ellos demostramos una escasa amistad Pero cuando estamos solos Nuestra entrega es Total Eos Están Gracias por ver el video